Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento ¡Yupi! ¡Lo logré! Amiguito Broky, tírame la otra Ok, amiguito Marquillo Pásamelo Esto va a quedar bacano, bacano El día le brotó un equilibrio Ah, para que vea que yo eso lo estudié en mi casa Pásamelo a otra, mejor Está bien, amiguito Pásamelo, pásamelo Si esto queda bien, vamos a ser profesionales ¡Yupi! ¡Lo logramos! Espérate, espérate, espérate Jueves en mi turno de construir Ah, tu turno va a ser cuando te toques Ah, está bien Sí, pero ya, amiguito Haz mucho silencio porque falta la última pieza de la Pimari Dale, pero yo tengo como hambre Amiguito, va que llegó tu turno de construir Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora Ay, qué cosa más linda Ay, ¿verdad? Yo tengo un picocito allí Me lo voy a comer solo, ¿sabes? Pero espérate Pero me voy a comer el urbito Yo me voy pa' el monte ¿Por cuál lugar me voy? Déjame ver Acá parece que hay gente Y vamos a ir por aquí Ay, déjame llenar ese foco La cepillante Ay, pero son a mi amiguito Amiguito Marquerio Dime amiguita Florita ¿Y qué es eso que tú llevas ahí atrás? Adiós Yo pensaba que me iba a dar el ministro Yo voy por aquí mejor Yo era muy buenísimo compañero Para que nadie me tira Me voy a ir huyendo Ay, yo, voy para allá vaca Yo, 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 para allá Yo, yo, para allá vaca Pero mira mi amiguito Sutanero allí Jodiendo con la vaca Yo tengo una idea Voy a pasar calladito para que no me vean Todavía era Pero espérate Ya mi amiguito está leísimo para allá No me voy a caramá en esta mata Aquí nadie me va a ver Voy a ver A ver, aquí será que nadie me va a encontrar Aquí se verá que yo me lo voy a poder comer Solito, solito Esto está despejado Yo voy a salir para acá Para lo llano A dar una vuelta en mi vinquicleta Porque nadie tiene vinquicleta por aquí Nada más Yo la tengo porque me la ñampie Por aquí no se puede bajar Por aquí no se puede bajar No, yo me lo voy a dar las vueltas Por allí Yo estoy con más loca Miren que corta No hay mucha vuelta No verás Pataco, ¿y dónde es que está esa leña? Espérate, que donde encontremos la leña Vamos para la casa A jugarse Espérate, que yo creo que para acá está la leña Pues vámonos para allá Pero muchachos Yo estoy aquí dando lo que para acá Pero no aguante mi vinquicleta Porque nadie tiene vinquicleta aquí Nada más ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Estoy calibrando! ¡Yale! Pues yo sepo calibrar ¡Lo voy a salir de nuevo! ¡Equí! ¡Yupi! Dime amiguita Yerema ¿Pero por qué tú estás llorando? Pues nada, yo estoy llorando Ah, pues si tú estás llorando Pues nada ¿Qué yo puedo hacer para que tú dejes de llorar? Es una cuarta por 50 pesos No amiguitos Esos cuartos son falsos Mejor, dale agüita Y yo no te cobro ¡Cógela! ¡Gracias amiguitos! De nada amiguitos ¿Y qué tú vas a hacer? Yo, ¿por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando Ah, pues si tú vas a seguir llorando Vamos para allá Para que llores mejor Ah, pues también vamos ¡Ah! Me voy a roir los palos Y tú se pegó Pusándolo Vamos, vamos ¿Dónde es? ¿Para acá? Pues vamos para allá ¡Ah! ¿A dónde es que yo puedo llorar Si ya yo empecé? ¡Ah! ¡Llora aquí mismo, ve! ¡Está bien! Amiguitos Te falta mucho ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Llora! ¡Llora! ¡Petaca! ¿Y tú también no es lo mismo que yo? ¿A qué yo maté el coco? Pues llevándolo todo el coco Amiguitos Amiguitos ¡Este hoyo va a quedar en Nike Nike ¿Tú lo verás? El mío es que va a quedar el hondo porque yo tengo un palo larguísimo El mío es que va a quedar el hondo porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, pero el cejo Ay, sí Es el mejor joyador del mundo ¡Eh! Dile tan duro que yo hoyo se rompió el palo Tu palo se rompió porque tú no sabes joyar Hueje, hueje, patilero Tú no te bañas y yo tampoco ¡Parece, pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie! ¡No te apures! ¡Ya, perecejo! ¡Era relajando! ¡Tú sí te bañas! ¡Ah! ¡Mate, vale! ¡A ti que me da para que tú veas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Yo voy a seguir joyando ahorita y yo me voy a comer esta galletita ¡No, perecejo! ¡No puedes comer yaguetica! ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas vacas que están ahí después te piden yaguetica? ¡Ah, no! Yo le voy a dar a mi galletita no esa vaca Yo mejor la voy a guardar ¡Shh! ¡Juai, juai! ¡Ah! ¡Juai, juai, juai! ¡Juai, juai, juai! De cuastalidad mejor y no nos vamos para allí mejor Y así un galletito más grande y más grande otro para allí ¿Y para qué vamos para allá? ¿Por qué? Porque para allá es más saludable ¿Está bien, vamos? ¡Perecejo, vámonos también! ¡Está bien! ¡Mirales! ¡Mirad aquel tenis que fue cuastalidad! Yo nunca lo he visto ¡Ese tenis, pero yo tengo un tenis igualito ese en mi casa! Sí, pero ese tenis no es el tuyo porque es el tuyo ¡Está en tu casa! ¡Yo lo quiero para mí! ¡Vamos a hacer algo! ¡El que lo agarre primero, ¿eh? ¡Juai, juai! ¡Juai, juai, juai! ¡Juai, juai, juai! ¡Lo agarre yo! ¡Juai, juai, juai, juai! ¡Juai, juai! ¡Juai, juai! ¡Juai, juai! ¡Ah, mira! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Cuando era la mañanita! ¡Estaba teniendo su tenis! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡A ti, ando, muy loco! ¡Estaba teniendo su tenis! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaba mojado? Y cuando yo aproveché, yo hice así y lo acheché y él pusió su tenis así y yo me lo ñampié. ¡Estaba teniendo su tenis en la D y lo vendimos otra vez! ¡Sí, teniendo su tenis en la D! ¡Vámonos! ¡Estaba teniendo su tenis! ¿Cómo te lo estás hecho tan rápido ese tenis? ¡Ah! ¡Estaba piquiteando el ojo de que...! Yo viní y le di un zoomoteo así y me mandé para atrás. ¡Pero ese hacía palomo! ¡Ah! ¡Sí, ese palomo! Comimos yaguetica y vendimos un tenis que era de... ¡Adiós! ¡Ay, querido! ¡Vamos a jugar y tirapelota para allí! ¡Rífala, voy a ver quién se cae! ¡Ay, está bien, amiguito! ¡Yo la rifo! ¿Quién se cae? ¡Ya, ché, maiguito, tú no la sabes rifar y la hago rifar yo! ¡La veis si tú sabías! ¡Rífala tú, mejor! ¡Está bien, polo, que yo la hago rifar yo, entonces! ¿Cuántas patas tiene un gasto? ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Tocame y tirarla! ¡Ya, lo es siempre, te toca así, está bien! ¡Está bien, man, querido! ¡Te la voy a tirar yo, durísima! ¡Está bien, amiguito! ¡La hígala, cobre! ¡Yale, amiguito! Tú si eres miedoso, ¿por qué tú te la tiras para acá? ¡Para que yo la pare! ¡No, man, querido, yo te la tiré bien fuita tú que no la paraste! ¡Si, si, 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 si! ¡Si tú eres un hombre, apara para que tú veas! ¡Je, je, je! ¡Para que tú la esquivas, pero de la cama! ¡Tu estás como loca, apara mejor! Es lo más duro que tú tiras Agárrate ahí, si la paras ¡Eres un hombre! ¡Dial, amiguito! ¿Y si tú me das con esa polota? Si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar agradecido Que yo tengo miedo A tú, güey, que tú eres un pendejo ¡Me tiene miedo! ¡Dial, se me salieron tres pelitos! ¡Arrugate rápido, pendejo! ¡Que te juegan a más! ¡Ya voy, buen loco! Yo no viste que tú laigaste la pelota Más lejos que ahí soy Si tú eres un hombre Aparas esto contigo y tu abuela ¡Ajá, se mamó! Pero yo estoy para acá, no para allá Que supiera que yo no sé ni laigar la pelota Amiguito, ¿con qué fuerza te la tiro? ¡No! ¿No te la fue eso, de mundo? ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! Máquina para adelante, máquina para atrás Creo que se me salió ¡Mueje, hueje! ¡Muey loco! ¡La pared! Amiguito, ¿tú quieres saber por qué tú la paras? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tiene saber para que tú la puedas apagar? Eso ni tú te lo crees Pues habla de algo así Para que tú no la pared El ideal es la marió la pelota ¡Apárala! ¡Eh! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡No te la paró! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! El ideal es que abajo ni más insoportable ¡No verá! ¡Ah, mirá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita de ti ya! ¡Eh, mamá, qué idioma! ¡Prepárate y apara esto! ¡P-p-p-p-pero no te descuide, ¿oíste? ¡Yo también, tírala! ¡Amiguita de ti ya! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¡Diado, ¿dónde está mi mamá? ¡Eh, diado, yo creo que se nos separamos! ¡Eh, diado, por mal que no me saco un diente! ¡Se vuelve a los ojos! ¡Ah, no, mirá que ya me apaitaba! ¡Abunda la caca! ¡Así lo estoy logrando! ¡Diado, mándame el otro! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡Está rápido! ¡Esto va a estar más rápido que nunca! ¡Vuelve a ver! ¡Mándame dos! ¡Uno, dos! ¡Este juego está divertido! ¡Estamos ganando! ¡Espérate! ¡Uno! ¡Más uno! ¡Más otro! ¡Pero yo me mando uno de más! ¡Dile a él que era dos! ¡No uno más uno más otro! ¡Ahí, toma! ¡Está muy malo! Amiguito, ya eres más! ¡Déjame aquí lo que no son tres! ¡E uno! ¡Ah, ok! ¡Ey, diado! ¡Qué velocidad! ¡Pero eso no es como loco! ¡E, dos! ¡No, uno! ¡Toma! ¡¿Qué es lo que tú dijiste?! ¡Ya te mandé a diga! ¡Que me mande dos vasos! ¡No tres! ¡Ni dos! ¡Ni uno más uno más otro! ¡Eh, dos! ¡Ay, pobre aclara! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Déjame contarlo otra vez! ¡Porque yo no creo que mi amiguito Maquilio me eche un boche! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Esto sí va a quedar ahí bien! ¡Ahora estoy feliz! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Ahora sí! ¡Pues loco! ¡Esto es con precisión y con mucho latinimiento! ¡Está quedando! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! Maquilio cuido si lo tumba! ¡Si lo tumba! ¡Si lo tumba renuncio! ¡No, amiguita! ¡Yo no lo baste un besito! ¡Ay no! ¡Fue solo que se cayó! ¡Qué susto me di! ¡Con poquito la tumba! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Qué? ¡Los muchachos! ¿Ya dónde están? Están jugando así loco. Espérate. ¡Eso es vaso loco! ¡Están jugando para allá! ¡Vamos para allá! Espérate. ¿A qué vamos para allá? ¡Vamos a hacer una maidad! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Vamos a tomarle los vasos y nos vamos corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Maquilio, ten cuidado. ¡Se lo tumba! ¡¿Y dos! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Maquilio! ¿Cómo se lo vamos a tumbar? ¡Se lo vamos a tumbar! ¡Jajaja! O sea, pero bajas tu risa para que no nos escuchen. Ya, ya, ya. Si te sigues riendo no puedes ir contigo. Ya, ya, ya. No puedes dejar mi risa. ¡Jajaja! Pero oye, eso es una idea. Mira, tú vayas y tú le vas a decir que si tú puedes jugar con ellos. Y ahora tú vas a hablar con ellos, yo dije lo tumbo, ¿sí? ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Amiguito! ¿Eso puedo jugar con ustedes? ¡Ya, ya! Tú sí puedes jugar con nosotros, pero con unas condiciones. ¿Con cuál condición, Amiguito? Que me doy cinco pesos cuando estoy teniendo. ¡Está bien, yo te lo doy! ¡Ah, está bien! ¡Volte allá! ¡Volte! ¡Ja, ja, ja! Me dejo mi oportunidad. Déjame hacer para abajo. ¡Volte! ¡Volte! ¿Qué hiciste? ¡Volte! ¡Volte! ¡Ya la reí, esto me vamos a descubrir! ¡Yali, ¿qué fue con la tumbora? ¡No fui yo! ¡Yo tampoco! ¡A mí ni me miro! ¡El que respire primero él se fue! ¡Ay no, yo no puedo respirar! ¡Pousa la reío! ¡Para esto me se quedó en el cereno! El enemiguito para siempre. Envidece y envidece. El enemiguito para siempre. si yo supiera que no fue ninguno va a llegar a tomar la mano fuimos nosotros pero después dio pero mira dónde está la basura pero déjame llamar marquillo que venga llevamos ay pero si él no ha ido al colmado qué será que me está llamando a mi tía dulce déjame ver lo que ella quiere déjame tía dulce veme a la pulpería de allá de doña tila y cómprame dos cheles de azúcar un sobre de café y lo que es sobre de galletitas para que me bote esto en el tanque maquillo una galletita dulce y los menta Vamos a jugar con estos juegos pa' allí Me voy a coger lo que es sobrito pa' mi ¿Qué vamos a jugar aquí mi hijo? Oigan una sombrita Oigan una sombrita Yo estoy como loco Yo soy un buen crocutor Ese mando compro un juguito de manzana Y lo que es sobrito de chicles ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira mi amiguito Cocote allí! ¡Yo voy a jugar con él! ¡Cala, amiguito Cocote! De casualidad, ¿tú puedes jugar conmigo? ¡Oye, que juegue conmigo! ¡Pues claro que tú puedes jugar conmigo! ¡Ajá, está bien, amiguito! Pero una pregunta, ¿qué juego tú me vas a prestar? ¡Oh, miquilo! ¡Este yo te voy a gustar! ¡No, eso no me gusta, porque ese es de hembra! ¡Ah, pues está bien, tú no hay carrito y yo voy a comer! ¡Aquí le voy a jugar con esto! ¡Oh, mío, santo! ¡Maiquilio! ¡Ay, mira mi tía ya! ¡Dónde era! ¡Dígame, tía Duyde! Mire, Maikilio, usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar. Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera a echarme la basura ahí y ahí me hallar la puiperilla. No, tía, pero yo estaba jugando allí con Cocote. Deja de hablar y me disparate. ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? ¿Para que usted siempre me hace lo mismo? Ahora, coja ese blog que está ahí y ínquese por tres meses con los brazos para arriba, con el blog en la cabeza hasta que le saque una mate de repollo o el fresco. Pero, pero... Póngase rápido el blog, ahí, soba los brazos para arriba. ¡Bien, está bien, está bien! ¡Ay, tía pesa mucho! ¡Ay, ya! ¡Ese remé se va a durar ahí de cartil! ¡Bueno sos! igual limpia las botas, me va a ganar uno más unos pesos limpia las botas, limpia las botas limpia las botas, salga vecino y dice vecino, le limpo las botas de gratis por un peso pero espérate, yo voy a donde está mi amiguito y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo que limpia y le suba las botas amiguito petaca, de casualidad, ¿tú quieres que te limpie la bota? oh pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota está bien amiguito, pero espérate, yo cobro caro, yo cobro un peso oh pero eso está baratísimo, ven echa para acá está bien compara, echa la bota para acá tranquila, ¿y qué es eso? tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo por ahí viene a barra ¿qué se quiste que soy yo? que estoy trabajando ya, pero era diciéndote ahora, ¿y qué es eso ahora? haga silencio, mi hermano, y cállese ya, está listo, son 50 pero maiquillo, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba ay, yo sabía que me estaba apaitando ahora sí está listo pero ahora lo tapé hoy bueno, vamos a buscar mi cuarto mañana oíste si, ¿crees que me voy a encontrar y está afuera? limpia bota, limpia bota, limpia bota limpia bota, limpia bota mira mi amiguito de tía yo le voy a diga amiguito de tía, de cual salida tú quieres que te limpie tu bota maiquillo, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura tranquilo patrón, que eso queda nuevo maiquillo, yo ni bota tengo tranquilo patrón, que casi terminamos maiquillo, que no tranquilo patrón, que le estoy pidiendo la pata ya, para terminar maiquillo, me está suciando los pies ¿qué es esto patrón? que eso ya está nuevo son veinticin veinticinco y veinticinco, mejor y váltame rápido patrón, me vea después no te voy a ir, no pa' que tú veas mira ahora como me dejó mi pie todo sucio ajá, se mamó que ideal, pero yo hago un buen trabajo maiquillo, pero mira a maiquillo maiquillo dime amiguita chávez ¿por qué andas corriendo? no amiguita, porque ya se limpie bota patrón, pues venga a limpiarme la mía tranquilo patrón, que ya estoy aquí oh, pues tú trabajas rápido no, pero claro patrón, ya ya terminé váltame lo mismo pero patrón, usted lo ha impensado ¿cómo que no patrón? revise su bol pero patrón, está más sucia que limpia no mi jefe, es un nuevo diseño amiguita, vamos a hacer una competencia el que lo entre más derecho, gana dale, dale yo te voy a ganar la metió maiquillo maiquillo, eso es de trampa porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar mire güey loca, yo la metí y usted perdió ya, pues vamos a hacerlo de nuevo, la última vez está bien, y el que lo mata es el más perdedor y el que pierda es el más ganador vamos, vamos maiquillo, después se me hace trampa de nuevo tramposo yo no te hice trampa, no yo te gane maiquillo me hizo trampa empieza o el tramposo de la transposición y el que gane primero se va a ganar un ganador todo, ¿verdad? pues poquito y pierdo pues poquito y gano jajajajaja si me toco pelear jajajaja mira, te voy a dar 2 oportunidades más jajajaja 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 el secreto que yo no sé jugar tiene la trepa arriba para que caja la velocidad ¿verdad? no tirela para que se pueda no ver amiguito que yo sé jugar esto porque esto yo lo aprendí aprendiéndolo mira como yo lo hago a meter jajajaja jajaja judo jajaja jajaja jajajaja ni ya sé como yo lo metí ow peroclaro amiguito tu quieres saber como yo aprendí esto pero claro marquillo que yo quiero aprender como tu hiciste esto jajajaja marquillo Oye ese amiguito, que sujera como fue que yo lo metí, yo lo metí con los ojos cerrados Vamos a seguir jugando, vamos a hacer una apuesta, el que lo meta ahora es un hombre grande Te lo va a ganar ahora Yo si te lo va a ganar Te gana para que tú veas Sí ¡Gané! ¡Y dale para el papel! ¡Y dale Marquillo! Haciendo trampa toma ganas Ya no hice trampa no, ese tiré se llama, el brinca para allá Tiene el raposo, deja la trampa y vamos a seguir jugando Está bien amiguito Espera, si no también sé jugar, que yo quiero jugar con ustedes Bueno amiguito, yo lo siento, pero el juego ya está completo Oye Marquillo, el juego está completo, ven ven acá a jugar con nosotros Está bien, ahí vos Ni así me van a ganar, juegan ustedes dos para mí solos Ven Chani, que les voy a ganar Vengan, que ni así me van a ganar Mira Marquillo, tira para arriba, digo que acá juegamos Óyelo, óyelo, tira para que tú veas que ustedes nos sigan ¿Ah? ¿Cómo irá que les voy a ganar a los dos? ¡Ay, poquita! Marquillo, una mariposa ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven a ganar a los dos! ¡Ay, la quiero! Marquillo, ya tenemos uno, entra ¡Una, una, ganamos! ¡Ay, dale, pero ustedes son buenos! ¡Verdad! ¿Cómo irá que la voy a meter? ¡Ay, dale! Marquillo, estoy como cansado Pasa malo que se me cayó ¡Está bien amiguito! ¡Toma! Marquillo, ya tenemos uno, entra ¡Ay, dos buenos! ¡Ay, dale, cómo te lo hacen eso! ¡Ay, dale! Marquillo, viejito ¡Ay, qué bello que la voy a meter! ¡Yale, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡Juéganlo ustedes! ¡Llegaron un bechino sin una trampa! ¡Yo sabía! ¡Ahhh! ¡No me das la miana! ¡No debo irprararli a un cac else! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.